¿Dónde están las chicas solteras? Qué felicidad estar acá nuevamente junto a todos ustedes Seguimos bailando porque sigue el ritmo Y seguirá el sabor Hoy me desperté mirando vacía mi cama Y con ese sentimiento que me parte el alma No puedo vivir sin ti, me mata esta agonía Quiero volver a sentir tus besos, vida mía Hoy me desperté llorando a esa guarda almohada Y con ese sentimiento que me parte el alma No puedo sentir tu piel mojada cada mañana Levantaré el bolso y gritarle a los hielos que te sigo hablando Me quedas en copa grande con el sabor de tus labios Levantaré el bolso y gritarle a los hielos que te sigo hablando Levantaré el bolso y gritarle a los hielos que te sigo hablando Con el sabor de tus labios Parque arriba Levantaré el bolso y gritarle a los hielos que te sigo hablando Levantaré el alma No puedo vivir sin ti, me mata esta agonía No puedo vivir sin ti, me mata esta agonía Quiero volver a sentir tus besos, vida mía Hoy me desperté llorando a esa guarda almohada Y con ese sentimiento que me parte el alma No puedo sentir tu piel mojada cada mañana Levantaré el bolso y gritarle a los hielos que te sigo hablando Que nada se comparará con el sabor de tus labios Levantaré el bolso y gritarle a los hielos que te sigo hablando Que nada se comparará con el sabor de tus labios Levantaré el bolso y gritarle a los hielos que te sigo hablando Que nada se comparará con el sabor de tus labios Yo no he podido olvidar la cara de tus besos Yo no he podido olvidar la cara de tus besos Quiero olvidarte y decirte cuando yo te quiero Era mi causa perdida, la razón de mi vida Levantaré mi voz y gritarle a los hielos que te sigo hablando Que nada se comparará con el sabor de tus labios Levantaré el bolso y gritarle a los hielos que te sigo hablando Que nada se comparará con el sabor de tus labios ¡Ah! 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 La falta ¡ihiel! ¡Gracias!